Hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a elaborar un lindo choker, ya que ha estado muy en tendencia en el 2017 y bueno, todavía sigue en el 2018. Bueno, para esto vamos a ocupar 33 centímetros de listón de gamusa. Recuerden, 33 centímetros. Vamos a ocupar cadena de eslabones para nuestro terminal. Un broche. Tenemos dos argollas y broche. A este le llaman broche de cocodrilo. No sé cómo lo conozcan en su ciudad. Pinzas de engarza y pinzas de corte. Bueno, vamos a comenzar. Es muy sencillo y rápido. Vamos a poner en nuestra punta nuestro broche de cocodrilo. Aplastamos. Así, de esta forma. Y con estas pinzas de engarce, vamos a presionar de esta forma. Fuerte. Y presionamos de este lado. De esta forma. Ahora nos vamos con nuestro siguiente broche. Solamente presionamos para que se sujete al listón de gamusa. Igual forma. Presionamos. De esta forma. Así es como nos queda. Ahora solamente vamos a poner nuestras argollas. Bueno, en esta ocasión no vamos a ocupar el alambre. Solamente nuestro broche. Acomodamos. Y listo, chicas. Así es como queda nuestro choker. Muy padre. Muy de moda. Así es como nos quedaría nuestro choker. Recuerden la medida de 33 centímetros. De esta forma. Es como nos quedaría. Bueno, chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima con un nuevo video. Chicas, dejen sus sugerencias aquí abajo en los comentarios. De qué video les gustaría que hiciera tutoriales. Ahorita en esta ocasión decidí hacerles un video muy, pero muy sencillo. Pero muy fácil de elaborar. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.